Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a una nueva emisión de Integrados por el aire de la Radio de la Universidad, la temporada número 11 que ya compartimos con ustedes a través de nuestra querida FM 89.1. Como siempre te digo, hasta las 10 de la mañana te hacemos compañía y estés en donde estés, en cualquier parte del mundo, nos escuchás en vivo, www.fm891.com.ar, la radio de la universidad va con vos donde estés. Y si después te perdiste esta emisión de domingo, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas, y así como a mí me gusta decir, on demand, cuando gustes, nos escuchás todos los ciclos del 2022 y los del 2021 también. Así que nos podés seguir en nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter, arroba Integrados RU, y en YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas, un blam. Saludo a todo el equipazo que nos hace compañía domingo a domingo, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la OZ en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad, este programa que integra las cinco carreras que tiene el departamento, y gracias a toda la Secretaría de Medios que hace posible en este espacio que estemos ya con ustedes hace 11 años. Mi nombre es Florencia Romano y un placer hoy recibir, cada vez que hablamos de la licenciatura en Comunicación Social, a la Coordinadora de la Carrera y Especialista en Diseño Comunicacional, Licenciada en Diseño Gráfico y Miembro de la Comisión Directiva de Redcom y Coordinadora de la Carrera en nuestra universidad, María Eugenia Herrera. Bienvenida, Eugenia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor? ¿Qué tal a todos y todas que están del otro lado? Una vez más, atentos a nuestras conversaciones integradas. Un placer, Eugenia, bienvenida. Vamos a recibir hoy, tenemos todo crédito local, vamos a hablar de un tema muy importante y que nos atraviesa a todos y que ha sido este año más que nunca puesto también a la visibilidad porque se han cumplido 40 años de la Guerra de Malvinas y aprovechamos de alguna manera como excusa este aniversario para poder contarles a ustedes que están del otro lado cómo a través de diferentes piezas audiovisuales se ha recuperado la memoria, de Malvinas se mantiene viva, mejor dicho, cómo se hacen producciones que despiertan, ¿no? Todo un análisis crítico que despiertan sentimientos, que da lugar a esta herida. Podemos decir que todavía sigue abierta en muchos de los casos y además, como siempre hacemos, relacionarlo con nuestros estudiantes, nuestra carrera, la función de este programa, entre otros, que es servir de material para los alumnos, en este caso, de comunicación, y también meternos un poquito en la importancia de cómo el comunicador y cómo a través de diferentes piezas audiovisuales se puede mantener viva la historia, ¿no? Bueno, vamos a recibir entonces a todos compañeros y un placer tenerlos en el programa de hoy. Empezamos con Federico Arseno, que trabaja como guionista de ficción, de documentales y de contenidos históricos para museos nacionales. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, lugar donde se desempeña como profesor e investigador y también en nuestra universidad es titular de la materia Cultura Popular e Industrias Culturales. Federico, bienvenido, un placer. Ahí está el tema del micrófono. Bueno, bien, muchas gracias a todos, hola a todos y a todas, y bueno, un placer estar acá recordando esto. Gracias, Federico. Recibimos a Daniel Gordodías, es licenciado en Comunicación de la UBA, Orientación Educación a Distancia. Desde 1993 es editor periodístico de Telenoche en Canal 13. Desde el 2000 hasta el 2003 fue editor de Telenoche, el programa Telenoche Investiga, y desde el 2010 es editor periodístico de Periodismo para Todos, el programa de Jorge Lanata. En 2021 fue editor y guionista del documental a 20 años del 2001 y recientemente estuvo en la realización de estos cuatro micros de aproximadamente 15 minutos sobre las Malvinas, los cuales se emiten por TV en Canal 13, por TN, por TN.com y en YouTube, y cuenta obviamente con una vasta trayectoria especialmente en el área de televisión y es profesor de nuestra universidad, titular del taller de gráfica, radio y televisión 5 en la especialización televisión y un amigo de la casa. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? Gracias por la presentación. Sí, así es, todo eso, todo eso. Bueno, vamos a charlar en un ratito con ustedes y recibimos a otro amigo de la casa, Esteban Fernández, es licenciado en Comunicación Social, egresado de nuestra universidad, se desempeña como docente de los talleres de televisión 1, 2 y 5 de la licenciatura en nuestra universidad, es fotógrafo y realizador audiovisual y director y realizador del documental Malvinas, a través de Tus Ojos, que se estrenó hace muy poquito el 2 de abril del 2022. Esteban, un placer recibirte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Florencia, y a todos los presentes y, bueno, a todos los que están escuchando, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, gracias a todos una vez más. Eugenia, como yo decía al principio, usamos un poquito de excusa de este 40 aniversario para, en realidad, tocar un tema que siempre es primordial en nuestros programas, que es primordial en la universidad y en nuestro país, ¿no? El mantener viva la memoria y cómo contarle a la gente, a través de diferentes estrategias, en este caso audiovisuales, y que tienen más que ver con nuestra profesión, podemos justamente mantener viva esa memoria. Totalmente. Ya por el mes de febrero, creo que fue cuando hablé con Fede Arsena, y Fede me hizo el comentario de su participación en la producción del guión y del audiovisual para el Museo de Malvinas, y que este año, conmemorándose los 40 aniversarios de la muerte, de la guerra, nos parecía interesante a lo mejor poder armar algunas jornadas para los alumnos y las alumnas, compartir esta información en el material, y por supuesto que, bueno, a partir de ese puntapié inicial, que dejame pensar que algo vamos a hacer, esto es una instancia, pero sí estaría bárbaro pensar en un evento, y por supuesto que, ¿por qué no también sumar a los trabajos a partir de este encuentro que armamos con los profes, también con Dani Gordo, con Esteban Fernández, y el trabajo de Esteban es, como bien decís, no hace muy poquito, que fue para justamente el aniversario de los 40 años, es un material excelente, me pareció, bueno, ya nos va a contar él, me pareció muy interesante cómo fue encarado a partir de preguntas de chicos, ¿no? De chicos de 11, 12, 3, 14 años, frente a los, ellos no dicen excombatientes, o sí, sí, excombatientes, de Malvinas. Sí, ahora nos van a contar, pero, sí, nos van a contar, porque son todas producciones excelentes. Sí, y realmente los invitamos a verlas, si saben que en nuestro canal de YouTube van a estar los links de acceso para que puedan acceder a todo el material, y como siempre decimos, para que al que le interese profundice la temática y también pueda ahí ir extendiendo sus redes también. Bueno, comenzamos, y les parece que nos empiecen a contar un poco, porque son trabajos, si bien están todos relacionados con la comunicación, son disímiles y tienen sus particularidades. Así que si querés, Federico, comenzamos con vos para que nos cuentes, ya que Eugenia ya decía que fue un poco como el que nos hizo pensar en esta temática, ¿no? En tu trabajo sobre, en el Museo de Malvinas, que justamente has preparado diferentes materiales, uno de ellos es una pieza, ¿no? Ahora le vas a contar a la gente, 360, que es la que los recibe en el Museo de Malvinas. Bueno, y también, además de contarnos qué es lo que estas piezas, también después nos gustaría que nos cuentes cómo fue el proceso para lograr esas piezas y esas instalaciones. Que es como que te invita, ¿no?, a vivir, estar ahí adentro, es como una instalación en sí misma. Bueno, hay dos planos, ¿no?, del trabajo. Uno es el que podemos hablar de lo que fue el trabajo audiovisual, como también Daniel y Esteban van a contar de las dificultades de producción, de guionado, etcétera. Y otro que tiene que ver con el sentido de cómo se rememora una guerra, Flor. Lo que vos decías que podíamos charlar al final y es un tema que a mí me obsesiona mucho, sobre todo a partir de la lectura de un libro que recomiendo muchísimo a los oyentes y que les interese este tema, que es Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag, porque ella hace una historia de cómo se recuerdan las atrocidades de la humanidad, ¿no? Que era, y esto lo cuento, porque uno de los elementos del museo que se estrenó en el año 2014 era las tensiones de cómo convertir en un museo la guerra, algo que los norteamericanos, los alemanes vienen haciendo desde hace muchísimos años, que es un poco ese sutil frontera entre tratar de hacerle la experiencia al que visita el museo, tratar de hacerle sentir un poquito lo que es la guerra, lo cual es absolutamente imposible, ¿no? Y de hecho Sontag dice en su libro todavía no hay un museo serio de la esclavitud norteamericana porque eso genera un quilombo, traería mucho quilombo para la paz social presente, es decir, hay museos que sí se puede tener y museos que no. Entonces, como toda creación de un museo nacional histórico que recuerda un hecho traumático, que es una herida abierta y que sigue en disputa diplomática en las Naciones Unidas, fue muy conflictivo desde la parte del guión porque hay muchos elementos en tensiones de fuerza del Ministerio de Educación, las diferentes fracciones de combatientes que no todos tenían la misma postura, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de campos de fuerza en la lucha política por cómo se hace un museo que recuerda esto y cómo se muestra, ¿no es cierto? Sin convertirlo en un espectáculo, que es un gran problema, porque Sontag siempre dice la memoria por sí sola no sirve de nada, la memoria y la reflexión sí, y que es lo que suele pasar muchas veces con el holocausto, no ve la foto de las atrocidades y no las comprende, porque no las puede comprender solamente. Y muchas veces la corrección política hace que con solo tener las fotos colgadas o los hechos, uno se queda tranquilo porque es una lucha del presente. Hace poco leía al historiador que más usamos para lo que voy a pasar a contar ahora del trabajo técnico, que es Erich Hossbaum, y le consultaban a Hossbaum sobre tirar abajo las estatuas de Colón. ¿Vieron toda esa discusión que hay? El joven dice, todo bien, tiren las estatuas que quieran, pero me parece que es más una causa del presente que del pasado y no va a borrar en nada las atrocidades de la conquista, algo que suele pasar hoy en día, ¿no? Y que se discute mucho. Entonces, ese plano es muy conflictivo y ha tenido muchísimas discusiones en el gobierno de ese momento y en los gobiernos siguientes sucesivos, y esto les va a interesar a todos, porque el montaje de la sala prólogo, que es una sala 360 que tiene 6.000 píxeles de ancho por 1.080, o sea, es enorme, que creo que no lo habíamos hecho nunca, después lo hicimos para el Museo de la ESMA con la misma productora, quiero citar a la gente que trabajó ahí, Michel Dissenstein, el gran Milla, que fue el director que fue a Malvinas a tomar los planos y murió poquito tiempo después, lamentablemente, y NOS como centro de gestión audiovisual con el Ministerio de Cultura de Bauer y la dirección de Canal Encuentro de María Rosenfeld en ese momento, no quiero faltarle a nadie, y el director Francisco Alcaro, el productor Emiliano Reazol y el productor ejecutivo Joaquín Márquez. Entonces, ese montaje de 360 que ustedes lo pueden ver, no lo voy a contar, pero el primer problema, y ahora sí pasando al trabajo de guionista y técnico, era el gran tamaño de materiales que necesitábamos, que tuvo un gran trabajo de hemeroteca, de escaneado, de búsqueda de archivos, de fotos, por suerte contamos con el trabajo de Laura Turzi, que es una de las grandes archivistas argentinas, que incluso nos acercó materiales super ocho de familiares que habían recibido, de combatientes, etcétera, etcétera, y que nos permitió construir esa sala inmersiva que tiene unos seis proyectores, donde uno es recibido por el museo, y que lo interesante es que los diferentes gobiernos han ido cambiando algunas cuestiones de los montajes, no me voy a meter en esa cuestión espinosísima, pero eso muestra que el pasado es una arcilla maleable y que cada gobierno va cambiando ese montaje, lo cual también demuestra que la historia y la memoria no están fijas y son un campo de batalla que está vivo y que tiene que ver muchas veces con cosas del presente. Entonces, en relación a eso, lo lindo como guionista fue intentar construir con imágenes, no teníamos voz en off, sino solo los audios de los soldados, por ejemplo, entonces uno se enfrenta a conflictos como uno tenía las grabaciones aterradoras del Belgrano después de que se hundía las grabaciones reales de los soldados, ¿cómo hacés para mostrar eso sin caer en el morbo? Y dejamos solo un plano del Mar de Malvinas para que se escuchara el audio, es decir, era una cuestión también de cuáles son los límites del buen gusto, de lo que se puede recordar, de cuándo está siendo morboso, porque el espectáculo del sufrimiento siempre tiene público, eso también lo dice Sontag, ¿no? Entonces, bueno, una de las dificultades fue el material con los trabajos gráficos y construir una pieza que fuera como una sinfonía, pero visual, ¿no? Un poco como hace la película Fantasía de Disney y vieron que agarra una pieza musical y va contando. Entonces era como llegar a la isla, como un hilo conductor. Ese fue el mayor trabajo de guionista hermosísimo, muy placentero, pero no podíamos usar ni voces en off, solo audios reales históricos de los soldados, de Galtieri hablando, de las declaraciones, etcétera, etcétera, como para lograr un relato. Y después materiales históricos de la hemeroteca, de diarios, que a nosotros nos encanta, y estampillas, porque nos dimos cuenta que uno de los mayores signos de lo que fue la era del imperio y la repartición, piensen que en 1921 el imperio británico era dueño de un tercio del planeta, o sea, después del tratado de Versalles, o sea que lo que más mostraba el imperialismo británico eran las estampillas. Esto era de Cecil Rodés, por eso se llamaba Rodésia, ¿no? Eso con respecto a la sala prólogo, que la pueden ver y cualquier cosa después si quieren preguntarme algo más, digo, para no extenderme mucho. Y después hicimos dos o tres meses... Sí, perdón, Federico, y que invitamos a los que nos están escuchando por la radio, los invitamos a que ingresen al canal de YouTube donde va a estar a unos links disponibles para poder visualizar esto que está contando. Sí, que lo más lindo, Flor, igual es ir y vivirlo porque estás envuelto por la proyección, ¿no? Eso es lo interesante. Y que nos llevó a aprender mucho también porque por ahí pasaban los aviones y cuando los aviones aterrizaban nos vibraban los proyectores y ahí aprendimos y ahí aprendimos un montón sobre técnicas de cómo un proyector tiene que estar flotante porque cada avión nos movía la... Bueno, cosas técnicas muy lindas de poder trabajar a ese nivel y aprender también qué hacen a la comunicación audiovisual, no es solamente el problema de contenidos. Y las mesas interactivas que trabajamos en una, todos los sitios que siguen en proceso de descolonización en la ONU, que no son solo Malvinas y las islas del Atlántico Sur, sino que son... Si mal no recuerdo porque hace 7, 8 años que hice el museo, o sea, ya no lo tengo en mi cabeza, son unos 15 o 16 sitios entre los que está Gibraltar o las islas como Bermudas que siguen en proceso de descolonización y de pelea diplomática en la ONU. Entonces, una mesa contaba eso, una mesa contaba la historia del imperialismo británico usando como fuente a Erich Hoffman y la era del imperio, sobre todo antes de la desolución del Commonwealth, digamos, y para llegar a este 1920 121 donde realmente, como dice Hoffman, cada inglés, cuando un bebé inglés nacía y tenía 80.000 sirvientes en el resto del mundo. Ese dato que da Hoffman es muy impactante, o sea, para entender lo que era el imperialismo británico. Y finalmente, una mesa que historiza, son muy lindas las mesas interactivas, recién estábamos probando estas tecnologías, porque además son muy atractivas para los chicos más jóvenes, digamos, esas mesas touchscreen, sobre toda la historia desde el gaucho rivero en adelante, en 1933, la primera invasión, y toda la historia de los reclamos diplomáticos en la ONU, donde se lograron ventajas, avances, me acuerdo, uno, durante el gobierno de Frondizi, y después la discusión eterna sobre el principio de determinación de los pueblos que los ingleses enarbolan, pero qué pasa cuando ese pueblo ha sido implantado en la isla que es la posición diplomática argentina, digo, no son originales de ahí los habitantes. Entonces, bueno, ese fue mi trabajo de mucha investigación, también con Mariano Mancuso, otro compañero licenciado de la Universidad de Buenos Aires, hubo un enorme trabajo de montaje e investigación y también de curaduría, donde teníamos que contentar y encontrar un equilibrio entre todos los elementos en fuerza, digo, el gobierno, el Ministerio de Educación, el Museo de Malvinas, los propios, en ese momento, me acuerdo que había una protesta enorme por parte de los que habían quedado en continente, ¿se acuerdan de la carpa en Plaza de Mayo? Sí, sí. Que habían sido llamados a la guerra, pero no habían pisado Malvinas, pero igual habían sido llamados a la guerra. Entonces, había un montón de tensiones en fuerza que cada vez que uno hace un museo histórico se enfrenta a todas esas tensiones. Se reavivan y bueno. Se reavivan todas las heridas, lo que no se paga, los que no pueden vivir del subsidio, es decir, un montón de fuerzas políticas. Así que, mi trabajo como guionista, nuestro trabajo audiovisual, siempre osciló entre una dimensión política y una dimensión histórica, que siempre son conflictivas. Bueno, vamos a seguir metiéndonos en un ratito en esto, porque además, muy interesante esto que decís de apropiarse también de nuevas tecnologías para hacer esta historia que ya es ajena a muchos niños y que la tienen que conocer por primera vez, quizás, haciéndola atractiva o con algo que sea, digamos, contemporáneo a ellos, se puede entender y explicar muchísimo mejor, ¿no? Bueno, incluso para nuestros alumnos que son todos muy jovencitos, los de primer año, algunos tienen 17 años, 18, y bueno, quizás, aunque no parezca, a veces les es ajena la historia completa de lo que ha pasado. Vamos a seguir hablando de este tema porque está súper interesante, estamos aprendiendo un montón y tenemos programa para rato. Hasta las 10 de la mañana por el aire de la radio de la universidad de FM 89.1 www.fm891.com.ar pones play en cualquier parte del mundo donde estés y después, si no, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlam, allí tenés, conoces a nuestros invitados, material audiovisual, los links para profundizar esta temática, hoy hablando sobre Malvinas a 40 años y la producción audiovisual para tener viva esta historia. Nos metemos ahora con Dani Gordodías, él fue parte de estos cuatro episodios, vos corregime, Daniel, si yo lo digo mal, pero bueno, hay varios en los que has sido guionista, además de editor y bueno, ahí nos podés dar también tu doble visión, ¿no? Como Armando el guión y también en el momento de edición y todas estas cosas que imagino que habrán sucedido, desde dónde nos paramos para contar, con quiénes, qué permisos tenemos que pedir, cómo se juega ahí la historia personal, ¿no? El que quiere contar, el que no quiere contar, es un mundo en sí mismo. En principio son tres, que yo recuerdo que son tres, no cuatro, pero en realidad hay una cuarta, pero el cuarto es más personal que los otros tres que, bueno, fueron un proyecto de trabajo, ¿no? en principio, fascinado con lo que contaba recién Fede y me da como muchas ganas de verlo, el museo, decías la experiencia inmersiva y bueno, yo quería acotar una pequeña, antes de entrar en la anécdota de cómo fueron estos trabajos, quería como comentar una pequeña, una cuestión personal, ¿no? Yo tuve una experiencia inmersiva pues estuve en Malvinas, o sea, yo estuve ahí mismo, en la isla, por supuesto en 2016, ¿no? Mucho después. Se ve que la historia hizo que yo en algún momento tenía que ir, soy como un fanático del tema, claro, de algún modo también soy muy cercano a los excombatientes en cronología, en edad, me llevan apenas unos años, yo estaba en el secundario cuando fue el 82 y bueno, recuerdo de una manera muy vívida toda esa época y más allá de haber sentido lo que es pizarra esa tierra que tiene como una particularidad tremenda, no sé qué pasa. Durante todo este tiempo, desde que trabajo en el canal y de trabajo en medios, la verdad que me contó varias, hice varias historias de Malvinas, no es la primera vez que abordo el tema, sin embargo, este año se cumplían 40 años y bueno, ya el año pasado veníamos, obviamente, ya se sabe que este año se cumplían 40 años, así que el año pasado se venía discutiendo un poco, a ver qué vamos a hacer de Malvinas y un poco el desafío digamos, mi rol en el canal es un poco como postproductor es un poco ya de algún modo agarrar la idea cuando ya está en funcionamiento, o sea, tal vez no estoy en en el origen que sí puede ser el caso de Esteban o de Federico, yo más bien agarro la idea cuando ya comenzó, y bueno, ahí es donde veo para dónde van las cosas y después, obviamente, en la postproducción y la edición, pero cuando ya había comenzado la idea me pregunté, digo, che, qué otras cosas vamos a hacer de Malvinas después de 40 años, ¿no?, de hacer cosas de Malvinas, o sea, yo recuerdo 5 o 6, pero por lo menos, no sé, la primera vez que fueron a Malvinas, tengo el primer, el relato del primer, la primera llegada al, me refiero después del 82, ¿no?, la primera llegada de un velero, el Malabar, cuyo capitán, yo terminé siendo bastante amigo de él, o sea, una travesía absolutamente delirada que hicieron ocho personas en las cuales iban dos camarógrafos, filmaron toda esa travesía, bueno, esto habrá sido en el, o principios de los 90 o finales de los 80, ¿no?, una cosa, finales de los 80, finales de los 80, bueno, muchas historias, Mónica Caen Danvers fue en los 90, recuerdo perfectamente ese viaje, de ahí sacamos varias historias y después hubo otro relativamente en los 2000, bueno, no sé, tengo muchas cosas en la cabeza que me narran esos momentos y mi sorpresa pero mayor fue que descubrí cosas que ni se me habían ocurrido que habían pasado, eso fue sorprendente. Les voy a contar brevemente las tres historias y después si quieren entramos un poco en la parte técnica del armado, pero, no sé, me parece como... Sí, lo más enriquecedor que contar esa experiencia. Primero, una cosa muy, un poco fortuita, que es el hecho de que hay una... que bueno, armamos con eso una narración, una historia, resulta que hay dos amigos que son pilotos de aviación, hubo dos amigos pilotos de aviación que habían hecho la escuela de aviación juntos y habían sido amigos de la adolescencia, amigos en la escuela de aviación y que formaban parte de uno voló con el sistema de armas se llama, uno va también enterándose de estas cosas, el sistema de armas de Mirage y el otro del sistema de armas del Pucará, son dos aviones que combatieron la guerra en Balvinas. Los dos se conocían tanto y habían sido tan amigos que se presentaron a sus parejas y particularmente se casaron el mismo día un 24 de mayo, o sea, una cosa así tremenda, tenían la misma edad, por ejemplo, de uno, la compañera, una compañera de secundario era la esposa del otro, eran como amigos de Córdoba, vivían en Córdoba en un pueblo, tampoco en un lugar así como muy, era cerca de la escuela de aviación, pero bueno. bueno, los dos caen en combate, mueren en combate el 24 de mayo del 82, exactamente dos años después de casarse, el mismo día, y esta historia que es tremenda, la cuentan los dos hijos que uno tenía en ese momento siete meses de vida y el otro tenía siete meses de gestación en la panza. Bueno, cuentan la historia de estos dos aviadores, ahí hay como una relación así numerológica, medio como cosmogónica, muy extraño el caso, pero bueno, los tipos, la producción los pudo llevar a la escuela de aviación, los pusimos en un museo también donde están los padres, y bueno, ahí se producen una serie de situaciones muy intensas, muy fuertes, vos Flor, si lo viste, no sé si, es realmente es un caso rarísimo, es un caso rarísimo. Esa es una historia, la voy a hacer corta. Y que siguen, siguen en contacto los hijos. Ah, sí, siguen en contacto, son muy amigos y bueno, cuentan cómo fue la caída de los aviones, que incluso tiene particularidades, tiene cosas similares, ¿no? Similares, sí. Creo que fueron dos horas de diferencia y los aviones caen, salen en grupos de A3, los tres son caídos, o sea, tres aviones caen, de los tres, los otros dos pilotos se salvan, se eyectan y se salvan. Menos ellos. Es una cosa increíble. Bueno, y es muy emotivo escuchar a los hijos después de 40 años narrar la anécdota de cómo se enteraron de la muerte de los padres, de qué significó Malvinas para ellos a lo largo de toda su vida. Sí, de hecho, de hecho, perdóname Dani, uno de los chicos, de los hijos que hoy, digamos, los recuerdos que tiene su padre son contados por otros porque no había llegado a nacer. Entonces, y el otro mostraba una foto, la única foto que tiene de muy chiquito con su papá, así que muy, muy impresionante para ver y muy sensibilizador. Sí, la verdad que sí. Bueno, esa es una historia muy fuerte, la verdad que me pareció increíble. Después, la historia que te conté, porque yo me olvidé de contarte una, Flor, pero después la historia que te conté que es una cosa muy particular que es un enfermero del Belgrano, que obviamente se salva del ataque del Conqueror. del Belgrano. Bueno, ¿cuántas historias había escuchado yo del Belgrano? Montones. Recién Fede contaba las grabaciones de lo que se escuchó en ese momento. O bueno, decía que no habían puesto eso para no jugar con el morbo. Yo la verdad que me encontré con cosas que no sabía y esto es lo que quiero resaltar. Si bien había escuchado un montón de historias, cosas que no sabía. El enfermero nos cuenta la anécdota de que, bueno, estaba en tres cubiertas abajo, abajo de la cubierta principal, digamos, cuando se producen los dos explosiones. Él lleva tres enfermos que estaban a su cargo, los sube a cubierta para dejarlos en las balsas, o sea que baja tres veces y va contando cómo se va deteriorando el barco en cuestión de minutos, todos tres minutos, en la medida que él va bajando. O sea, la primera vez sube a un enfermo, lo pone en una balsa, vuelve a bajar y la tercera vez ya era una cosa medio jorobada, contaba cómo se calentaban los hierros del barco, el olor. Ocuras, completamente oscuras. Uno dice y se hundió un barco, pero claro, estaban oscuras los que salían de adentro y los hierros, los mamparos de las paredes estaban calientes de la temperatura del fuego que se estaba dando en otro lugar, ¿no? Y después, bueno, él por suerte sale, atiende a sus heridos y su balsa se va, o sea, la balsa que tenía asignada se va y se tira a otra balsa con la posibilidad de no caer porque era muy difícil, o sea, se estaba tirando desde un barco escorado hacia el mar y bueno, él le pega la balsa, pero, o sea, se cae arriba de una balsa y ahí lo meten adentro de la balsa a los compañeros. Si caía el agua, automáticamente se moría porque era tal el frío del agua que la gente, yo no sé, tal vez haya habido algún caso, pero en general él cuenta que en general por la diferencia térmica se morían. Sí, morían casi instantáneamente, sí. Exacto, cayó en la balsa. Y bueno, lo que yo no sabía, que esto me parece interesante, ¿no? Y cómo encontraron nuevos relatos, eran las condiciones meteorológicas de ese momento. O sea, él cuenta que yo, te digo más, yo incluso, esto lo comento acá, hubo algo que él dijo que yo no lo puse, decidí no ponerlo porque me parecía, digo, este señor debe estar exagerando. Claro. No, contó que era una tempestad terrible. Terrible, pero había 20 grados bajo cero. Él para entrar en la balsa se tiene que sacar la ropa, los zapatos y la ropa, porque sí, porque con la ropa mojada era peor, ¿no? Él estaba semidesnudo, con 20 grados bajo cero, y él dice que había olas de 20 metros, cosa que yo no digo, no, no puede ser. Después no pude encontrar, dije, este señor, porque es un señor mayor, por ahí se equivoca, entonces digo, prefiero, ya es bastante grave con lo que está diciendo, y yo busqué, en ese momento busqué, hablé con gente, nadie me pudo confirmar esto, entonces preferí dejarlo afuera, porque digo, bueno, tal vez la gente a veces le puede pasar, digamos, es un testimonio en primera persona, la verdad que el testimonio en primera persona puede decir lo que quiera, pero a veces la misma distancia nos lleva a decir cosas que no son, pero bueno, me queda chequear esto, yo sé que la tempestad fue tremenda, y las olas eran increíbles, y bueno, no sé si tenían 20 metros, pero bueno, después sí cuenta que la velocidad del viento era tan grande que él estuvo en la balsa 60 horas y lo ubicaron, o sea, lo salvaron a 100 kilómetros de donde se había hundido el barco, terrible, es casi un milagro, tenía que sobrevivir, y sí, porque algo que no tiene propulsión, moverse, y no tiene velas, no tiene nada, que moverse 100 kilómetros en apenas 3 días, o sea, es una bestialidad. Bueno, eso fue lo del Belgrano, y les hago cortita una que también es interesante y creo que a algo se refirió Fede recién, que es una nota que hace un informe, un micro documental que hace Nelson Castro, que también es muy interesante porque las hace con las enfermeras de la Fuerza Aérea que trabajan en Comodoro Rivadavia, que no van a Malvinas. Bueno, acá se mete algo muy interesante, y esto también es la mirada del tiempo, que yo no me había dado cuenta, vos recién comentaste que justo cuando se inauguró el museo había como toda una movida muy fuerte de la gente que había estado en el continente, no había estado en las islas, que quería ser veteranos. Yo, te soy sincero, desde mi prejuicio más absoluto, siempre pensé, digo, y no estuvieron en la guerra, yo siempre pensé eso, hasta que armé este informe y me encontré con las enfermeras y lo que contaron que ellas cruzaron, es muy interesante, iniciaron un juicio al Estado, porque no las reconocían como veteranas, ellas lograron la veteranía, porque metieron ahí un tema de género, como parte de un prejuicio y de una de una distinción que hacían los militares con ellas estando como enfermeras, estando en servicio en el tiempo que duró la guerra. Más allá de esto, que también es muy interesante, las dos cosas que contaron las enfermeras y con esto cierro, que a mí me mató, me mató, fue que los soldados, los primeros soldados venían heridos y los últimos soldados venían hambrientos. Sí, eso fue impresionante, obviamente están, les recuerdo que están los links para poder acceder al material y realmente ese es impresionante el testimonio que ellos dan, Dani, que dice, los últimos llegaban desnutridos y además desmoralizados y ellas decían, teníamos que ser un poco esas madres, esa palabra de aliento de chicos que no eran mucho más grandes que nosotras, dicen, nosotros teníamos 22, 23 años, entonces a esa edad también ponerse en un rol casi de protector y ellas contaban que lloraban cuando los soldados no las veían porque ahí tenían que darle todo el aliento, así que es estremecedor, realmente. Yo te decía, Dani, de uno más que justamente rescata a los tres soldados que fueron, como digamos, aquellos primeros que traen al continente y son un poco la cara que pone la Junta de ese momento, la Junta Militar para que contaran cómo iba la guerra y cuentan que ellos habían vuelto a Campo de Mayo recién después, para ese documental, después de 40 años estaban volviendo a esos mismos lugares donde dieron esa entrevista y se confesaban casi que dijeron lo que había que decir en ese momento pero que mucha noción no tenían aún de qué había pasado, de cómo estaban, su familia no sabía cómo estaban y fue realmente importante, uno de ellos rescata esto que decían hace un ratito, ellos consideran héroes a los que se quedaron en Malvinas, a los que siguen ahí, a los que pusieron el cuerpo y ellos se consideran veteranos de guerra, pero los héroes para ellos mismos son los que siguen en Malvinas, ¿no? Exacto. Tenemos más testimonios y ahora Esteban nos va a contar a través de sus ojos, ¿no? Y también tendrá que ver con este enfoque de decir, bueno, desde qué mirada lo contamos, ¿no? Y algo que todavía no se haya contado, ese siempre es el gran dilema de decir, bueno, qué cuento que todavía no se haya contado, ¿no? Y cuando el material es rico siempre aparecen nuevas cosas. Así que quédate, hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad o después vas a nuestro canal de YouTube con Conversaciones Integradas Unlamp y allí nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamp por Facebook, Instagram y Twitter arroba integrado CRU y tenés acceso a todo el material audiovisual y a conocer también a nuestros invitados. Estamos charlando hoy, Eugenia, estamos impresionadas y contentas también y muy atentas a las experiencias que nos vienen contando y bueno, y Esteban, que es un profe de la casa, compañero nuestro y que hizo en este año en el 2022 a través de tus ojos y que bueno, como lo decía vos, Eugenia, cuenta o hace hablar pero a través de las preguntas de chicos de 11, 12, 13 años y realmente es un material impresionante desde los testimonios y también desde cómo está encarado. Esteban, contanos cómo surgió este proyecto, esta idea y realización tuya. Sí, mirá, estaba escuchando con mucha atención las historias que planteaba Daniel y lo que hablaba antes Federico yo conocía varias de estas historias yo tengo un detalle creo que no menor en todo esto que es que mi padre es veterano de verdad entonces como que tenía un asunto pendiente ahí desde el audiovisual porque yo si bien había abordado el tema varias veces incluso en mi tesis de grado en la universidad de la mano del cine también de ficción en ese caso tenía pendiente hacer el audiovisual y bueno, nada, uno va posponiendo esas cosas porque a diferencia de lo que planteaba Fede que seguramente igual fue con mucho esfuerzo y no poca producción pero bueno en este caso había muy poca producción fue realmente un trabajo muy a pulmón entonces nada había ciertos límites que eran insalvables entonces por más que las ideas fueran un montón había que acotar a lo que brindaba las posibilidades que tenía en todo esto bueno, brevemente me terminé uniendo uniendo fuerzas con un fotógrafo acá de Buenos Aires que trabaja muy bien lo que es retrato artístico que se llama Nicolás Lanfranco que no tiene nada que ver con Malvinas pero tenía un proyecto personal de hacer fotos de veteranos con sus uniformes originales o lo más original que se consiguiera en la rama de fotografía que él maneja realmente lo hace muy bien nada consultó en redes yo le contesté le dije que mi padre era veterano fuimos charlando el tema le dije lo que tenía pensado hacer yo y bueno entre los dos era esta cosa híbrida de citar a los veteranos para hacerle una serie de entrevistas y aprovechar el momento para hacerle las fotos bueno entonces ahí medio que se definió un poco la cosa definimos 12 veteranos distintos que también tenían como característica tener pertenecer a fuerzas distintas o a unidades distintas cosas que haya variedad también de uniformes y para mí también me servía que hubiera variedad de historias y después me faltaba la cosa que pegue un poco todo esto para no caer una vez más en una serie de entrevistas conseguir un periodista que de hecho tenía varios a mano pero como que no caía quería salir un poco de lo que uno está acostumbrado a ver digamos y correrlos a ellos un poco de ese lugar un poco de comodidad en las respuestas si bien es algo bastante profundo lo que están tratando y siempre es conmovedor volver a ciertos temas pero bueno nada correrlos un poco de ese lugar y bueno hablando con uno con otro surgió esta idea de los chicos adolescentes en realidad no quería caer en un agrandadito tampoco desde que vinieran ese tipo de preguntas para que no se rompieran ciertos climas entonces la premisa fue de 12 años para arriba que incluso antes hablaban de ex alumnos y de nuestros alumnos debo confesar que tuve que citar a una ex alumna porque me quedé sin chicos un día y nada Diana toco si están mirando mil gracias entraba dentro del rango etario así que la citamos a Day y estuvo muy buena su participación porque vino un día como entrevistadora y después me vino de una mano como realizadora así que se llevó premio se fue súper contenta con la experiencia pero bueno los chicos tenían entre 11 que fue Ramiro el más chico y 19 y bueno los veteranos fueron de sorpresa no sabían que los iban a entrevistar chicos o sea cayeron bueno de esa entrevista el hijo de Sergio que sabían que yo los había citado yo me había contactado con ellos si bien la parte de la producción de los veteranos la delegué un poco a mi padre porque se me iba de las manos el tema sino lo usé como intermediario y bueno cayeron medio engañados al estudio de Nicolás Lanfranco y la idea fue generar un poco un clima íntimo algo chiquito vinieron los chicos con alguno de sus padres o algún tío o alguien de la familia y se dio ese encuentro entre esa charla entre el veterano y el chico con las 4 o 5 realizadores que éramos nosotros más algún extra que nos daba una mano y la verdad que salieron fueron 3 encuentros de 4 entrevistas cada uno que arrancamos allá en octubre del año pasado yo en el medio fui padre imagínate que esto uno planifica ciertas cosas y el mundo explota y lo pudimos terminar como todo en esto también a último momento corriendo en enero y en febrero para poder presentarlo el 2 de abril dura una hora en total ¿no? dura una hora en total una hora en total lo dimos en dos bloques de 6 entrevistas cada uno y esto que decías perdón Esteban esto que decías que eran justamente de distintos de distintos estamentos distintos rangos distintos batallones no sé cómo decirlo técnicamente hay gente de la fuerza aérea claro y se nota en los testimonios y eso te da una visión de cómo cada uno vivía desde un lugar diferente la guerra desde su lugar pero todos coincidían en que cada uno hizo lo que tenía que hacer ¿no? y que dio lo mejor y rescatan hay un testimonio que me conmovió muchísimo que rescatan y que lo siguen diciendo todos los veteranos de Malvinas el don de gente de muchos soldados y de muchos capitanes ingleses de cómo los respetaban de cómo al ver las condiciones en las que ellos estaban no les salía otra cosa más que darles una mano de como verlos de tratar de ayudarlos ¿no? y realmente los testimonios que se han logrado en el documental me parecen sumamente valiosos esto que también contaba Daniel de que contaban las enfermeras que llegaban desnutridos los últimos soldados cómo se las arreglaban hay uno que cuenta cómo repartía ovejas y tiraba ovejas desde los aviones para que pudieran comer realmente es estremecedor pero sin embargo lo cuentan desde un lugar no sé si era porque estaban los chicos o qué pero tan didácticamente incluso que es maravilloso ver la pieza que has logrado sí vuelvo yo conocía varias de estas historias otras la verdad me sorprendieron y me pasaron por arriba totalmente la verdad fueron encuentros en los que salimos todos los que estábamos ahí súper conmovidos porque fue muy movilizante pero bueno la idea era que esas historias aún nos saca cuentas son 40 años de la guerra los veteranos ya tienen todos arriba de 60 y pico años mi padre tiene 71 biológicamente no nos quedan muchos años más de veteranos es una realidad y digo qué podemos hacer hoy a 40 años que no se haya hecho y que sirva para que perduren esas historias que no se pierdan porque realmente en una guerra cualquier historia por mínima que sea cobra una dimensión totalmente inconmensurable entonces y qué mejor que se la cuenten ellos directamente a los chicos casi sin intermediarios si bien una especie de cocheo yo les pasé una breve biopi para que los pibes fueran informados de quién era la persona que tenían enfrente pero después las preguntas surgieron totalmente de ellos totalmente de ellos y eso fue lo lindo de cada encuentro y ellos fueron guiando a sus entrevistados y ellos respondieron tienen 40 años por ahí un poco menos porque como decían varios empezaron a hablar de esto bastante tiempo después que se animaron pero bueno tienen 30, 20 años de hablar en colegios de dar charlas ellos muchos por ahí no todos pero muchos quieren contar sus historias entonces cuando alguien va y les pregunta son digamos sienten una liberación lo dicen ellos les da paz les da paz y uno piensa y dice no, no le pregunto porque se va a sentir mal al contrario ellos los quieren volver a contar les hace bien contar no a todos por supuesto y esto también siempre lo aclaro esto es un documental con 12 entrevistados creo que para el que está iniciándose alumnos y demás en la realización es un relato por supuesto guionado por mí las historias son esas digamos eso no está inventado pero son las opiniones de 12 veteranos yo lo que veía que había muchas historias como estas que no se contaban nosotros periodistas no íbamos a preguntar por ellas entonces la idea fue esa que estén ahí que cada uno las ve y pueda sacar sus propias conclusiones totalmente me quedan un poquito más de 6 minutitos me gustaría darles la palabra a cada uno para que puedan dejar su reflexión sobre lo que vivimos en el programa de hoy o sobre lo que quieran dejar dicho también a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo Federico empiezo con vos bueno nada apasionante como nos complementamos porque las historias de Daniel y de Esteban complementan un poco una cosa que me olvidé es que también hicimos una especie de mediateca con Malvinas y la gente que era más allá de los excombatientes cómo impactaba Malvinas en cualquier lugar encontramos uno de los carritos de choripán de la costanera que no era de un excombatiente pero tenía pintada de las Malvinas llamamos a los tatuadores la cantidad de gente y mi reflexión final con respecto a esto se la voy a dejar a alguien más inteligente que George Orwell y él dice algo extraordinario en el homenaje a Cataluña en su diario cuando fue a pelear en la guerra civil española dice los que suelen votar para que se haga una guerra suelen ser los que están más lejos de las trincheras después siempre no son los que la viven en primera persona y esto me hace pensar un poco en lo que contó Daniel lo que cuenta Esteban y en el poema de Borges famoso y en algo que estuvo haciendo la BBC últimamente que es lo que nos debemos audiovisualmente que es juntar a soldados excombatientes argentinos y excombatientes británicos maravillosos pequeños micros lo hace una amiga mía también argentina Natalia Pianzola que trabaja allá en la BBC y la cuestión de encontrarte enfrente con un joven tan perdido como vos que ni siquiera entiende muy bien por qué por qué se encuentran esas condiciones y en esa guerra que siempre es la constante de la historia humana la excepción es la paz pero me quedaría con esa cuestión la guerra las deciden los poderosos y siempre las sufren los más débiles ahí en el frente gracias Federico Daniel voy con vos sí de acuerdo Federico es muy interesante esto de poder tener la perspectiva de los excombatientes de los dos bandos a mí me queda también lo escuchaba atentamente cuando contaba que en todos lados hay fanáticos en Malvinas en los carritos de Choripán y en y en distintas áreas uno encuentra con gente relacionada con Malvinas de todos lugares voy a contar una breve anécdota muy breve pero muy breve van a ver que es muy breve pero bueno yo recuerdo que hay un excombatiente que tuvo una una actitud heroica salvó a su superior y y bueno hay y él cuenta en los medios ya hace varios años que yo lo vengo escuchando y cuenta una anécdota tremenda en donde bueno él el superior queda herido más adelante y él lo va a buscar deja su arma porque el inglés lo estaba apuntando y el tipo deja su arma pues sabía que que nada ya estaba jugado y lo va a buscar el superior le dice que no vaya lo arrastra el inglés no le dispara y al final lo salva ¿no? viven los dos ahora y son muy amigos y demás el superior de él bueno esta anécdota la había escuchado un montón de veces en los medios y tuve el año hace dos años tuve la hice un un retiro espiritual una especie de búsqueda personal en el marco de la iglesia ¿no? bueno y me lo encuentro este personaje de Malvinas que yo lo veía en los medios contar la historia y claro en el marco del retiro espiritual la cuenta con una con una mirada divina ¿no? obviamente estábamos en otro marco él la cuenta con mucha intimidad pero yo digo ¿cómo te no solo hay hay como miradas diferentes sino también el marco nos da una manera de contarlas ¿no? creo que creo que esto me pasó es muy muy interesante después lo hablé con él y me dice y sí yo no puedo hablar de la virgen en los medios pero bueno a él se le apareció la virgen y lo cuenta en otro marco así que bueno me parece interesante esto de que no solo vamos encontrando nuevas cosas sino que también el marco es lo que nos da la oportunidad de descubrir nuevas 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 miradas de un hecho tan tan ascendente como fue Malvinas para la sociedad argentina ¿no? y con eso nuevas formas de contar también gracias Dani ¿Esteban? Sí me sumo a esto que dice Daniel o retomo de ahí digo y en el caso de las historias que plantean en el documental que en algunas son hasta tan cruentas digo no es tomar eso por si el día mañana hay otra guerra ¿no? pero si esta gente pudo pasar por ese tipo de experiencias en una guerra como nosotros en La Paz podemos podemos aferrarnos de esas actitudes o de esos actos para sacar adelante un montón de situaciones ¿no? y la causa Malvinas creo que hay que transitarla hay que discutirla hay que debatirla hay que poner todo arriba de la mesa todo lo que no podemos hacer es olvidarla ¿no? y tenemos que arrancar creo que con las historias de cada uno de los que estuvo ahí como decía Federico más allá de los pueblos que escribamos nosotros o los documentales que hagamos nosotros ir a buscar las historias para con eso sacarnos como decía recién nuestras propias conclusiones perdón nuestras propias conclusiones creo que nos lo debemos como sociedad como para crecer gracias Esteban Euge ahora sí cierro con vos bueno quedé quedé totalmente digamos hipnotizada con cada uno de los relatos más allá que obviamente así todo bien como comentó Flor estuvimos en contacto con el material estuve por el museo también después de aquella charla que tuvimos Fede me movilizó a ir a verlo por mis propios ojos la experiencia es muy recomendable para aquellos que todavía no hayan pasado por ahí bueno los docu de los que nos estuvo hablando Dani los hemos visto hemos tenido acceso me pasó tuve mucha empatía con eso que vos sentiste con el de las enfermeras también ese docu donde hablaban estas chicas que eran prácticamente pares y bueno el último el último material que nos estaba compartiendo acá Esteban por supuesto que a todos los que nos estén escuchando nos estén viendo les recomiendo también que los vean porque me pareció muy interesante esto de la mirada de los niños y como también los excombatientes trataban se esforzaban de alguna manera ¿no? a bajar el nivel de la conversación y de los relatos para con un chico de 11, 12, 13, 14 años me pareció muy interesante también esa mirada que hayas pensado de encararlo de ese lugar así que más que agradecida de haberlos tenido acá y espero bueno que puedan disfrutar todos los que nos están escuchando del otro lado lo mismo que nosotros seguro puro disfrute el programa de hoy yo les agradezco muchísimo a todos ustedes Federico Arseno Esteban Fernández Daniel Gordodías Eugenia Herrero muchísimas gracias como siempre a nuestros oyentes decirles que nos volvemos a encontrar el próximo domingo bien tempranito a las 9 de la mañana por la RU FM 89.1 y después si no como siempre en nuestro canal de YouTube Conversaciones Integradas Unlam con todo el material de este ciclo temporada número 11 ya y de toda la anterior también y donde tienen acceso a todos estos materiales que estuvimos conversando para que ustedes también lo vivan y lo vivencien igual que como lo contaron nuestros invitados del día de hoy gracias a todo el equipo de integrados Angélica Álvarez Dayana García Mariela de la Osa en la producción Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire Luciano Galperín con las redes sociales gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible este programa mi nombre es Florencia Romano nos reencontramos el próximo domingo tempranito chau buena vida para todos gracias a la orilla donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin en la edición Gracias por ver el video.